Hola, hoy vamos a crear un strap o sujetador con bits de polimer clay, ya sea para celulares, llaveros o cualquier otro artículo. Vamos a utilizar una yarda de hilo de nylon, diferentes bits de polimer clay, pega super no glue y una tabla de diseño. Primero vamos a doblar el hilo por la mitad y vamos a hacerle un nudo, dejando un espacio de aproximadamente 2 pulgadas y media. Ahora vamos a utilizar una tabla de diseño para planificar el orden de los bits y tener una idea de la medida. En mi caso lo hice de aproximadamente 8 pulgadas para poder pasar la mano fácilmente. Si tienes dudas, mide tu muñeca y añade de 2 a 3 pulgadas. Ahora pasa la mitad de los bits por uno de los lados del hilo y la otra mitad por el otro lado. Para terminar, haz un nudo con los dos lados del hilo, aplica una gotita de pega en el nudo para que no se suelte y pasa una de las terminaciones por el último bit para esconder un poco el nudo. Corta los hilos que sobraron y listo. Corta los hilos que sobraron y listo. Encuentra todos los materiales para este proyecto y cualquier otra manualidad en Alonso Sobrino. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!